Y porque seguido en la senda del amor Para que no te olvides de nosotros Levitando melodías Legendarios, legendarios del amor Con el corazón en la mano Cantamos Gustavo Como dice Bonito Yo ni reconciliación, hoy es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas Y que le voy a hacer si no quiere volver Y ya se fue a la basura Nuestras travesuras, las historias de amor Que en el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor En las noches la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto Me dejó sin ala, luego me suelto Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto Se puso celosa Y el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partidunó Me ha cejado el corazón partido Con el alma herida Como se calma el dolor Como se olvida un amor Como arranco de mi mente Los hermosos momentos Que el sol junto a ti se llevó Legendario Y si me duele su partida Me dejó mil heridas Y que le voy a hacer Si no quiere volver Y ya se fue a la basura Nuestras travesuras Las historias de amor Que en el pasado quedó Y ahora como le hago yo Si mis planes a su lado son mejor En las noches la sueño Y todavía no entiendo Mi sombra tan alto Me dejó sin ala Luego me suelto Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto Se puso celosa El sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Y hoy Yo sigo mi camino Ya no está conmigo Porque el evalú Ya de plano se acabó Se fue sin decir Y mi adiós Se acabó Y así lo baila Norte, sur y centro De nuestro país Legendarios Legendarios del amor Un sentimiento Para tu corazón Legendarios Armazón Gracias.